¡Suscríbete al canal! Bienvenidos sean todos y vamos a apoyar a estos muchachos con un fuerte aplauso para que hagan el mejor esfuerzo y al finalizar, si lo hacen bien, van a poder tener una cinta nueva. Muchas gracias a todos por venir. Cuatro, cinco, cambio, patada de peine, ya se hicieron un poco hacia adelante, más atrás, sí, pero con la otra, listo, hasta arriba, uno, dos, bien, tres, cuatro, cinco, cambio, uno. ¡No! Mal barrio que es culpable, yo quiero volar y ya, como dicen, se despega en el pizón. Esa es la forma de recibir un grado. Es nada más una sola vuelta. No, todavía no, profe, todavía no. Todavía no, que no le dé el segundo ruego. Quítale el lugar. Ahí es la vida. Sí, 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 ok. Sí, 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 sí. Un poquito de atención a través del micrófono y a ratitos se acercan a observar, a preguntar y también, por supuesto, pues, adquirir algunos productos. Platíquenos de qué consta su trabajo. Sí, buenas tardes. Bueno, yo vengo representando a varias mujeres de las comunidades de aquí de ACA, principalmente de la Leona y de aquí de Cabecera. Este trabajo está elaborado por varias mujeres que no pueden salir de su hogar y desgraciadamente no tienen la capacidad para estar saliendo o para tener un trabajo fijo. Entonces es precisamente por eso que planeamos hacer esto para poder ayudarnos entre todas. Igual, este trabajo lo estamos invitando a hombres que gusten unirse, que no puedan salir a trabajar o con la compañía dentro de sus mujeres para que tengan un ingreso ético. Entonces eso es todo de mi parte, pues esperemos que nos apoyen. Si alguien estuviera interesado en sumarse a este grupo, ¿dónde puede hacerlo? En calle Guerrero Norte, número 55, ahí estamos, pues ahora sí que entiendo sus trabajos, las personas que quieran apoyar o que decidan tener, que tengan algo, algún trabajo, una artesanía o pintura, algo que ellos decidan. Bueno, la labor que yo realizo principalmente son accesorios, aretes, tuceras, collares, el material que se utiliza es alambre y piedra. Los diseños son, cada, bueno, cada diseño es lo único que podría decir. El material que se utiliza se forma desde el principio, desde el alambre, no, nada es, digamos, que se engarza por piezas, sino que cada pieza del arete o de la tucera se va diseñando. Los modelos se crean a partir de lo que la clienta, en este caso la mayoría, solicita, se hacen los diseños al tamaño, al color y al gusto de cada persona. Pueden ser quemar, pertenece al grupo de artistas aquí de APAN, pocos nos conocen, pero pues por aquí andamos. En Simón Santa es la principal, digamos que, plataforma en la que nosotros exponemos nuestro trabajo, y pues los invitamos a que hayan un recorrido y que conozcan las de nuestro trabajo. Gracias. 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 Trabajamos lo que es Tuzalovsky, el Florecristal, y ya estamos igual a Santana y el Florecristal por el momento, ya la tengo agotada. Pero lo que más hemos sentido es la de Semilla de Milón. Nosotros nos ponemos todos los amigos, todos los compañeros acá junto a Dios. Todos los amigos nos pueden encontrar ahí, por si se les va a hacer algo posible. Antes que nada, pues, ¿qué es lo que se puede hacer con el espacio que votamos? Bueno, nosotros somos dos, bueno, trabajamos en familia, les traemos lo que es el dulce artesanal. Todo lo elaboramos aquí en Alfa, elaboramos también dulceras, billares, garantillas, dulceras de milón, bolsas o luchas, y lo que hicieron. Alguna o otra también manualidad, pero con el principal lo traemos bastante. También lo que también hacemos es que salga y madera, todo esto lo elaboramos aquí en Alfa, y como dicen mis compañeros, estamos ahí todos los amigos aquí en Trabajosco, y pues muchas gracias a todos. Gracias Omar, porque siempre nos concentramos en los eventos, pues el dulce, como te dijo mi hermana, lo elaboramos aquí mismo en Alfa. Todo lo que utilizamos es material de buena calidad, y todos los domingos nos encuentran en el parque. Muchas gracias. 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 Buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias. 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 Perfecto, pues ahí está. Donde la pueden localizar? En Norero 16 a bien. Buenas tardes. Les agradezco mucho que me haya convirtiado aquí, la primera vez. Estoy equipado por un grupo de artesanos, mi trabajo consiste en este tejido que es como Maramé, como me ha hecho hecho un taller de Guadalajara, y el tejido de material se llama por la verdad. Y pues aquí tengo una tarjetita, porque me gusta tomar alguna, tampoco tengo ningún taller, en su casa de ustedes hago los Guadalajara, y pues muchas gracias por eso. Bravo. Buenas tardes a todos, buenas tardes que nada, agradecer a Dios, que siempre nos hace la invitación. Bueno, pues algunos de ustedes ya no se conocen, el pulque que nosotros traemos es de fruta 100% natural, se usa con la familia y se usa con todo lo más natural que se pueda, para que no se pierda la finalidad en cuanto al pulque, ya que en pulque, pues algunos sabemos que tiene propiedades, contiene ácido cólico, contiene calcio, contiene vitamina, entonces pues espero y te ha desagrado, y pues gracias Omar por la invitación. Gracias. Gracias. Ahora mi maldita luna, me haces tu paz de San Luis Me haces tu paz de mi amor y de mi amor ¡Gracias! 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 Recuerdas esos días, aquellos tan increíbles Cuando nos la pasábamos juntos infelices Y ahora que te fuiste, no sé cómo ayudarte Si cada fume, fume, se me laje, el reconoce yo Yo no creía que lo nuestro se acabara Y mírame ahora, me dejaste amenazado Has causado mucho daño Desde que te fuiste de mi lado Yo te extraño demasiado Olvidaré tu nombre Has causado mucho daño Desde que te fuiste de mi lado Yo te extraño demasiado Extraño demasiado No imaginas cuanto quisiera verte cada día Pero no, será demonía eterna La soledad me quema No saber que nada queda Ya nada es como antes era Olvidaré tu nombre Has causado mucho daño Desde que te fuiste de mi lado Mi oración se volvió de congreso Supongamos que yo quiero que tú regreses de nuevo Dije supongamos en realidad no te quiero Perdón por ser grosero y por decírtelo así Ya no vuelvas a buscarme así que déjate de mí Por el resto de vivir Quiero saber de ti Que si ni no vivirías entonces vas a morir Todos tus recuerdos han quedado enterrados Mi corazón ha quedado destrozado Me dijiste que me amabas en un tiempo pasado Lástima que tu manera de amarte da asco Que le vaya bien, ya todo se acabó Llevas algo de mí, eso es el rencor Ahora regresa a mi vida que pasó El que se ría, el último siempre ríe Que tú eres paulaca y se desquilan Yeah Te entido Yeah Eres un cari especial Por lo dicho no sé Eres tan perfecta Que me metas tu formarse Eres tan única De alguna amarse Eres tan perfecta Eso siempre lo haces Verde me alucina Como tu hermosura me fascina Cuando te veo pues Escondo mi llanto Enamorado de ti tanto Por eso es que con frases de canto Te necesito como si fueras la música No cambies por favor nunca Porque eres mía Quiero Eres un exacto Eres tan amable Eres genial Pero tú para mí Eres una persona inigualable Bien 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 Que sentí mucho contigo Viví Una bocita relación Y si no estás a mi lado Siento que es tu mejor El de anaranjado Salvador López Isaac Velázquez de Rojo Que es el primero que conecta Justamente un golpe Al rostro de su contrincante Vamos a dar un aplauso A ver quién está apoyando A Salvador López ¿Dónde está la gente Que viene con Chava López? Aquí intercambiando Por supuesto Con la guarda bien platada Sin embargo Encuentra bien el espacio López Para proyectar en el rostro De su contrincante Vamos a ver ahora Dónde está la gente Que viene apoyando A Isaac Velázquez Una pelea de exhibición A tres minutos Aquí lo vemos Y que en el movimiento de cintura Aquí conecta un recto De derecha justamente El de azul Sobre su contrincante Busca el espacio Vamos a ver dónde está El público Que viene apoyando A Uspando Ángeles Ahí los vemos Los dos bien plantados Buscando el espacio La posibilidad Encuentra perfecto Con un recto de derecha Bien plantado Y colocado Sobre el rostro Precisamente de Carlos Ibarra A pesar de tener La guardia bien plantada En lo alto En el otro lado Vamos a ver si se rinde Castiga ahí Fuerte a la pierna Pero bien lo incorpora Una cruceta Castigo fuerte Severo Lo jala de auténticamente De la melena Vamos a ver dónde está La gente que le va A los técnicos Escuchemos entonces ahora Dónde está el público Que le va A los rudos Todavía no despiertan Pero ahí los vemos Por supuesto Recuerde que es una lucha A un tiempo Estada ahí Bien sobre el pectoral Y logra librarse Mauricio Olvera Le incorpora de cuello Candado y castigo Le dais su estate Quieto Arcano Vamos a ver si encuentra La parte de salir Y ya la libera Finalmente Ahora es el que castiga Y vamos a ver Si se rinde Será suficiente Para que se rinda Vamos a darle Un fuerte aplauso Bastante dolido Se encuentra ahí Mauricio Olvera ¡Vamos! A tu pulque Y a tus hombres Canta en mi sangre Que fluye Tu viento En tus pulmones Canta en mi tierra Aparece a tu pulque Y a tus hombres Canta en mi sangre Que fluye Tu viento En tus pulmones Canta No olvido Canta en mi Full